Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, yo estoy excelente. Y estamos en la parte número 10, creo. Va a la izquierda. No puede dejarme atrás, seré vuestros ojos. Ve hacia el norte. Medal of Honor Warfighter. Y bueno, estamos persiguiendo a Faraz. Y bueno... Vuelve a estar en la calle, atraviesa un depósito de chatarra. Nos estamos persiguiendo. Faraz sale de la ciudad. Sigue a pie. Tipos armados avanzan hacia vuestra posición. Y bueno, ya... Estamos aquí. Estamos persiguiendo a Faraz. Y hace mucho que no hago melee. Voy a ver qué arma tenemos. Una... Pistolita. Vamos a cargar. Andar con esto. Ahí está. Está para que las municiones se rompan. Aunque... Aunque... Vamos a mal. Ya bajan mucho... Bueno, bajan mucha vida estas armas. Bueno, las armas de los... Enemigos. Bajan mucha vida comparada a las... Hay cañón. Hay cañón. Hay cañón. Yo creo que esta misión va a estar chida, ¿no? Bueno, bueno, aunque los first person no me gustan tanto de persecución. Porque, lo sé, es como... Un poco extraño. También está bien que... Como que te... Si te ayudan los... Tus amigos. Y también esto de que te patinas... Cuando vas al cubierto me gusta mucho. Es como... Un poco único en las first person. ¿Quién es Dusty? ¿Quién es Dusty? No lo han dicho. No lo han dicho. Ok. Un sniper entonces. Izquierda. Get shot. Faraz en marcha. Mejado. Dusty, que no nos atrapen. Eso no ocurrirá, Mader. Puedo verlo todo. Atrapada, Faraz. ¡No va, solo confía mía! Te cojeremos, Dusty. Cuenta con ello. Ese es Faraz. ¡Qué larga! ¡A delante! Para, izquierda. ¡Lo ni marro! Ehm... Sí es Faraz, ¿no? Siento que... ¡Headshot! Y como que le di a las... Bueno, a esa sí le di headshot. Ehm... Vamos a seguir por aquí. Y yo disparándole a él. Que está mal lejos. Faraz avanza junto al tendido eléctrico. Con él. Nos disparan. ¿Cuántos blancos? Nos hay fuera. Numerosos. De una cobertura a otra y lo conseguiréis. Sentido. ¡No podemos ir! ¡No podemos ir! ¡No podemos ir! De mi headshot. No entiendo que arma es esta. Bueno, no soy muy conocedor de armas. O todo eso. Pero... No me gusta tanto. ¡Venta! Ahí, 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 alguien. ¿Ahora nos ganará nada? No puede ser que no le dé. No puede ser que no le dé. Ya, paga. Voy a cubrirme aquí. Vamos acá. Es para ¿Qué puente? No hay ningún puente Sí, se dirigió hacia su puente ¿Puedes ver su complejo? Joder, sí Y Farad tiene al menos una compañía de soldados No podemos rendirnos ¿Lo hacemos? A por ello es mater A ver Sí, me quitaron esa maderita que sale De altura ahí Voy a lanzar Tenemos granadas Aquí tenemos granadas Y ya no he usado ninguna Ahorita que ves Como que te mueven la Ya Vamos Ahí también Ay, me choque que No se acaben Creía que eran barriles de Que se explotan Despejado frente al complejo Mader Respiro Agrupaos en la puerta En la puerta Interrogar a Farad No se dañan No se dañan La granada Ese es un 9 Madre Madre Estúpido No se Se atraviesan los tipos Hay uno en el techo No sé No se está Y eso Ya está libre Llegó todo suciente Queda un pez pequeño Tiene amigos y entran por todo el complejo Ya no tengo... No sé más Ok Gracias Mejor No tengo que saber Un ataque No 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 Carga super lento esta arma, sigo pensando en eso No, ellos nada mas aca bajan bien chill y yo tengo que bajar todo chato Si, lo tengo, parece tener nuevas fuerzas, hay mas enemigos, hay mas enemigos Pero muy bien manejarlo Ok, no veo a nadie Las 15 son las 3 Quiero hacer mili, nunca habia hecho Ya hice Pero es que dicen izquierda y que izquierda Nos atacan, han moviado 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 En marcha Genial Aya, ya es momento para encontrar un lanzacohetes Vale Ajav es como arabe Bueno lo digo con el nombre Y tambien porque al principio como que la misión estaba hablando de Ah, vieron eso, vieron como se murio Para aca Para aca Ah Ah, donde? Que chido Creo Vamos a seguirlo Aquí voy a cambiar a la mira secundaria Ah 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 Ya lo paso chido Ah Ah Un cab, la camioneta Ah Amado Turinur Al alto En cristiano gilipollas, sabemos que lo hablas Vale, vale Que queréis P-E-T-N Donde lo conseguiste? Que? Pritcher Ah Me oyes ahora? P-E-T-N Donde lo conseguiste? Viene de Dubai Un banquero Su nombre Dinoslo Hassan Se llama Hassan Si os llamais mucho la atención Farad a lugar seguro Vaya Eso facilita las cosas Es un hombre de negocio Sarabenduva y llamado Hassan Ponedlo en pie Viene con nosotros Mierda Se ha ido Vamos Joder Nasty nos atacan Han disparado a Farad Sácanos de aquí Vale Madden Hay un edificio al oeste de tu posición Tienes que mover el culo Un montón de gente avanza hacia ti Deprisa Donde coño está allá? Va de camino Madden Pero eso no importa A menos que salgas de ahí Sigue esa zanja No te parezca combatir La velocidad da seguridad Adelante Recibido Dusty Solo trae a Aya Aquí Vamos a continuar aquí Vamos a continuar aquí Ya lo sé Yo solo sigo a Madden No entiendo Se cansan de correr aquí Nooo Eso no lo entiendo No, no me voy a parar Dice que no me voy a parar Dice que no me voy a parar Le di por favor Eow No, 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 no La vi a uno con lanzagra Llega lanzagra Con lanzagra No, imbécil ya que se cure por favor acuérdate 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 que me estaba disparando acuérdate cual adentro está lleno de tipos acuérdate ¿dónde están las granadas? tengo que checar la llave está afuera madre muévete se está formando una multitud venga puerta principal si es que la abro lo voy a elegir con la muévete 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 parece que tendréis que poneros vuestras mejores galas os sacaré del cajón de arena espero que tengáis buen aspecto cuanto antes saquemos el culo de paquistán mejor id a pesh os meteremos en un vuelo secreto hacia el golfo a ver si conseguimos que ese hassan nos cuente algo que no sepamos recibido a ver si donde está meiko en la provincia de avián territorio controlado por el aqp el jefe de estación les hizo despegar hace 50 minutos luz verde verde brillante los informes indican un centro de asesoramiento armas entrenamiento y posiblemente un alijo de petn en la ubicación ponlos en el sistema de comunicaciones estoy en ello ¡Gracias! Ok Buenas vidas gracias por ver esta parte de me da la funer ya saben si quieren más o les gustó denle like agréguenlo a favoritos compártanlo y recuerden suscribirse al canal Y pues ya saben, nos vemos en la siguiente parte Bye